¡Eres policía o delincuente! ¿Entonces por qué agredes a quien no comete delitos? ¿Por qué no buscas a delincuentes, compadre? Según consideraron algunos morelenses, la consulta solo es una puesta en escena para abrirle paso a la termoeléctrica. En ese sentido, habitantes de la comunidad de Amilcingo y del Frente de Pueblos de Morelos quemaron dos casillas ubicadas en Temuac y otra más en la comunidad de Amayuca, del municipio de Jantetelco. La consulta solamente es para aparentar, que ya es aparentar y ponerle un sí a esta termoeléctrica. Entonces yo creo que va, si se dan cuenta, todo va junto con pegado. Les invito a que lleguen a Temuac, la decisión está tomada y el pueblo es la que decidió. Ya no lo decidió una persona ni dos personas, la comunidad lo decidió. El mismo sábado, el presidente López Obrador llamó a los pobladores de Morelos, Puebla y Tlaxcala a no caer en provocaciones. Indicó que pese a los disturbios, la gente debe de decidir democráticamente el futuro de la termoeléctrica de Huesca, la cual representa una inversión pública detenida que debe de aprovecharse. Y ayer, en el segundo día de la consulta, los pobladores de Amilcingo realizaron honores a la bandera y desplegaron acciones para sabotearla y volvieron a quemar boletas en la ayudantía de Amilcingo. El proyecto del interior de Morelos tiene dos etapas en segunda etapa y es justo la construcción de la segunda termoeléctrica y los gasoductos que vienen incluso ahorita ya está en construcción el segundo gasoducto, que es el que ustedes pueden ver que va de Huesca en camino hacia Cuautla. Este gasoducto ya va hacia Cuernavaca y es el llamado a las comunidades de Cuernavaca, de toda esa zona, que piensan que este problema no es solamente aquí, sino que es un problema estatal. A diferencia de Morelos, la consulta de la termoeléctrica se desarrolló con normalidad en Puebla y Tlaxcala, en donde se registró poca participación. En algunos poblados de Tlaxcala, la gente manifestó que no votaron debido a que los ductos de la termoeléctrica fueron instalados hace tiempo y esos trabajos tendrían que haber sido después de la consulta. En Puebla, la situación fue la misma. Sin actos de violencia, se reportó poca afluencia, a tal grado que en la casilla de Calpan solo votó una persona. El gobierno federal, a través de su delegado de programas sociales en Morelos, Hugo Eric Flores, señaló que en las casillas de la consulta hubo coacción del voto a favor de que no se realice el proyecto. Además de que se detectó acarreo de votantes. También queremos decir que se detectaron en algunas mesas receptores acarreo de votantes. Cuando se reportaban con nosotros los servidores de la nación para preguntarnos si les permitíamos ejercer casi casi el voto colectivo, se les permitió a todas las personas y es fácilmente identificable para nosotros las mesas receptoras donde se llevó inclusive de alguna manera de manera corporativa a ejercer su participación en este ejercicio.